...en esta transición hacia las elecciones generales, porque en estos últimos días la verdad es que generó muchísima preocupación este tipo de situaciones. Ahora le tocó a Cosquín. Ayer durante la tarde se compartieron otra vez imágenes, audios de lo que podía pasar. Eso es lo que pasó. Y saben que yo le voy a pedir que ustedes piensen en personas conocidas, en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos que tienen 12 años, 13, 14, 15, 16, 17. Porque esas son las edades de los detenidos por ese robo, que lo podemos calificar como un robo piránea. 12 años. Ahí están los detenidos. Las autoridades policiales confirmaron cinco menores atrapados que tienen 12, 13, 14, 16 y 17. Todos fueron trasladados a la comisaría local y, por supuesto, quedaron a disposición de la justicia. Toda la ropa que habían robado finalmente fue recuperada y mucha todavía tenía puestas las etiquetas del local en donde robaron. Esto ocurrió en Sabatini y Avenida San Martín. Insistimos en este caso en Cosquín. Por otro lado, ¿se acuerdan ese robo registrado en Quebrada de las Rosas? Este que se compartió tanto el lunes feriado. Bueno, se entregaron los dos, ¿no? ¡Dijo de puta! Los dos menores se presentaron junto a sus padres en la unidad judicial 22 de la capital. Esto sucede tres días después de este hecho que quedó filmado. Y, por supuesto, quedaron a disposición del juzgado penal juvenil. Menores los dos que tienen que resolver cuál es su situación. En todos los casos que estamos viendo en este momento son todos menores. ¡Qué manera de ver chicos en los robos, ¿no? ¡Qué manera de ver chicos! 12, 13, 14, 15 y 17. Sí, yo iba a decir algo respecto de las imágenes de Cosquín. Bueno, estas también. Pero sobre todo esos robos, llamémosle piraña, ¿no? Yo tengo dos sensaciones. La primera que es dolorosísima es esos chicos que entran a robar. No les importa nada. Pero no ya de los otros, de ellos mismos. De su futuro, su vida. O sea, da la sensación de eso, que no les importa nada. Que no les importa lo que vaya a pasar con ellos de ahí en adelante. Y es una sensación muy dolorosa. Y después la otra es la de impunidad. Te da bronca porque da la sensación de que, bueno, sí, esto hay que aceptarlo como parte de la vida cotidiana, que entre un grupo de gente, 10, 20, 30, 40 personas, te lleven todo, se vayan. Sé que es difícil a veces tratar de empatizar con ciertas situaciones porque lo que nos está pasando es gravísimo. Pero ¿se acuerdan cuando ayer veíamos los números de rendimientos en la escuela? Cuando los sistemas expulsan, cuando los sistemas excluyen, cuando no podemos enseñarle a los chicos ni siquiera a leer y escribir, pasan cosas como esta. No es la única explicación, pero sí es una explicación posible. Si un niño de 12 años no puede ir a la escuela, no hay una familia que lo acompañe, que lo contenga, que le enseñe, que le explique la dignidad del trabajo, que es muy difícil que vos puedas tener otra realidad más que la que estamos mostrando. Entonces, si solo 13, porque eran 16, pero bajamos a 13 de cada 100 chicos, pueden hacer el recorrido completo de primaria y secundaria, entendiendo lo que leen y pudiendo resolver alguna operación matemática, ¿qué futuro le podemos dar? Y es incómodo hablar de estas cosas y entiendo que genera mucha angustia, sobre todo en quien es víctima de un robo como este, en donde a veces por robarte eso también te terminan matando, ¿no? Pero tenemos que entender que hay cosas que están conectadas porque si no, no las vamos a cambiar nunca. Y con eso la responsabilidad no solamente de la falta de políticas de educación que integren, sino también de esas familias que están ahí, son chicos que tienen padres, que tienen vecinos, que tienen... Bueno, pero es que casualmente para eso está el Estado. El Estado está para intervenir cuando las familias no intervienen por alguna razón X, para eso está el Estado. Lo que pasa es que el Estado, que en vez de hacer lo que tiene que hacer para que no ocurra eso, prefiere dar un bolsón para las elecciones... Eso es el Estado. Bueno, pero ahí hay una clave de lo que decís, Jorge, que justamente es el Estado administrado hoy por funcionarios, que casi no digo que celebraron, pero que consideraron como que era un alivio que lo que estábamos viendo desde el fin de semana para acá no eran saqueos por necesidad, sino accionarios de bandas delictivas. Como si no fuera mucho peor esto, ¿por qué? Lo decíamos el martes, ¿cuáles son las características de esta banda delictiva? Están integradas la mayoría por jóvenes, actúan en grupo, no tienen una relación respecto al riesgo que corren, al esfuerzo que hacen para robar con el objeto del bien sustraído. Entonces, esa cuestión hace que son generaciones que durante muchos años van a estar condenadas, durante muchas generaciones, condenadas a la marginalidad. O sea, no tienen nada que perder. ¿Cómo no van a estar condenados a la marginalidad si el Estado, en este caso el gobierno que maneja el Estado, considera que las políticas que llevan adelante ellos son políticas de inclusión? O sea, si lo que hay ahora, si regalás un bolsón para que te voten en las elecciones y desentenderse de la educación, de la salud, de todo, es una política de inclusión, y eso es lo que piensan, mamita, el futuro que nos espera. Va, no, el futuro que nos espera no, el que tenemos hoy, el presente de hoy.